Buenos días, Buru. Voy a llamar a Pepiño Blanco, que me ha dicho el venancio que el juez ha pedido el suplicatorio para juzgarle por tráfico de influencias. Pepiño, que Pepiño no, que Don José. Sí, eso es lo malo, que se cree usted que tiene un don. Pues dejaron ustedes el país al borde de la ruina. Ya, pero usted se hizo una casa que vamos, ni las de Falcon creen. Sí, todo es mentira, es lo que tiene la política, pero se considera usted político o inocente, digo, culpable o inocente. Y Rubalcaba, ¿qué dice? Que pone la mano en el fuego, este acaba en la unidad de quemado. Bueno, quemado ya está. Oiga, ¿y por qué eso de campeón? Ya, pero al final influencias a ver las aislas, ¿no? Ya me colgo. Ya ves, Buru, así están las cosas y como te lo cuento, aquí sí hay que decir eso de, esta es la España que nos deja Zapatero.